Con nosotros Carlos Escoco, si hablamos de natación en Paraná. Natación sinónimo, barra Carlos Escoco. Claro, bienvenido. ¿Cómo estáis? Acompañado de dos de los nadadores que, bueno, está justamente formando, que ya están logrando importantes logros internacionales, o al menos con el propósito de obtener esos logros internacionales, Vittorio Benítez Rota y Sofía Garcés. Bienvenidos a los tres. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, entusiasmados, Carlos, ¿no? Con lo que se viene. Contanos a quiénes tenemos aquí. ¿Quiénes son? Estos son dos chicos producto de trabajos de años en nuestro club. Nos está faltando uno que no quiso faltar a la escuela. La escuela, claro. Muy bien. Muy aplicado. Nombrémoslo. No, no. Que es Laureano Hotmayor. Ajá. Sí. Es muy responsable, como son ellos. Está bien. Perfecto. Pero nosotros, él, Laureano y ella, la semana próxima estamos en el Nacional de Cadetes y ahí se pierden días de clase. Exacto. Eso es lo que pasa con los deportistas. Más. Ellos, en el año, pierden mucho por la natación. Es verdad. Entonces, tratan de no fallar tampoco a la escuela. De todas maneras, son faltas justificadas. Sí, sí, pero la falta es lo de menos. El tema es el aprendizaje. Sí, totalmente. Pero, ¿qué tipo de nadadores tenemos acá? Estos chicos, bueno, este es el más Benjamín que tengo. Ajá. Bien. ¿10 años? Es 10 años. ¿11? ¿10 dónde? 10. Voy a cumplir los 11. Va a cumplir los 11. Ahí va. Este chico está en la Selección Nacional de Infantiles. Ha sido un chico que nació, siempre ha sido talentoso. Y bueno, ahora cuando fuimos a la Nacional, se ganó todo. ¡Qué grande! ¿Qué te pasa a vos cuando el profe dice, es un chico que siempre ha sido talentoso? Y te reís nomás. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís vos? Bien. A ver, que nos cuente él cómo se siente. ¿Cómo te sentís con eso? Me siento bien. ¿Sí? ¿Feliz? ¿Feliz? Sí, claro. ¿Qué pasó en el Nacional? ¿Qué es ganarte todo? ¿Qué fue lo que obtuviste? Gané los 50 mariposas y 50 libres. Salí primero. 200 combinado. ¿Tercero había salido? Tercero, segundo, 100 libres. No es fácil, te digo matemático, una calculadora. Pero siempre en polvo. Y era su primera experiencia en pileta de 50. Ahí está. Ah, qué desafío. Pero hace tres semanas atrás se hizo un campus en Buenos Aires al cual él fue convocado y ahí terminó de sellar su calidad. Ahora vamos a hablar de eso. Y ahí quedó eso. ¿Y Sofía? Los dos van a Lima, es así, pero en distintas competencias. Claro, él va a un torneo que se llama Torneo de las Américas y yo y Laureano vamos al torneo Panamericano. Claro, el Campeonato Panamericano. Y todo se hace en Perú. También los dos. ¿En qué momento? O sea, él va en fines de marzo. Ajá. Muy bien. Y ellos van principio de mayo. Ah, ahí está. Tienen un tiempito más de competencia. Cinco días de competencia en cada uno de los eventos. ¿En tu caso, edad? 15, igual que de la arena. ¿Y hace cuánto que estás en el mundo de la natación? ¿Cuánto que arrancaste? Ah, yo hice macronatación con mi mamá y recién empecé a competir a los seis, así que desde hace mucho que he nado. Desde peque. Desde los seis años. Bueno, ¿qué clase de nadadora es ella, por ejemplo? A ver. Es una nadadora muy aplicada, también muy talentosa, poseedora de récordes y todo eso. Es una nadadora de mucho futuro. Para que no se ofendan los otros clubes, ¿no? Seguramente también hay talentos en los otros clubes de Paraná, de la provincia. Pero bueno, puntualmente Chávez siempre tiene nadadores distinguidos a lo largo de la historia. Contame un poco el secreto del laburo, porque está ahí también, ¿no? En el trabajo que hacen día a día. Es un trabajo del día a día, como decís vos. Yo lo tomo con mucha pasión a esto. Yo hoy estoy dedicado a esto, porque he terminado con mis clases docentes en los colegios, en el profesorado. Full time, natación 100%. Y estoy haciendo lo que yo siempre quise hacer, full time, a esto, ¿no? Bien. Y bueno, o sea que los chicos, trato de hacerlo mejor, las mejores rutinas, los mejores trabajos en el gimnasio, los mejores trabajos en los kinesiólogos, en los nutricionistas. O sea, medio que trabajamos en un equipo de profesionales, al cual yo medio que estoy atrás de todo eso. Vitorio, ¿en qué vas a competir específicamente ahora cuando vayas a...? Ya te dijeron, ya tenés las pautas de cuál vas a la competencia. Voy a correr allá en Perú, 50 mariposas, 100 mariposas, 50 y... Qué difícil mariposa encima, ¿no? Es que es mariposista. Soy mariposista. Por excelencia. Y no hay muchos, ¿no? No, es muy difícil. No sé, pero en mi club sale mariposista. Sale mariposista. Ahí está. Tomá para que... Qué bárbaro, ¿eh? La verdad que es un estilo complicadísimo. Es un poco la... Qué bueno, me encanta. El seguimiento de muchas cosas. 50 mariposas, 100 mariposas también. 100 mariposas también. 50 y 100 espaldas. Ajá. 100 combinado, creo. Ajá. 200 combinado. 200 combinado. Sí. Uy, qué aguante. Me encanta por ti la antiparra marcada. ¿Entrenaste hoy? Hoy no. Hoy no. A la tarde. ¿Cómo es tu día? ¿Entrenás a la mañana o no? ¿Entrenás solo a la tarde? Bueno, hoy colegio no. Hoy no hubo colegio. Yo voy a la escuela a la tarde y en vacaciones hacíamos doble turno, la mañana y la tarde. Qué barba. El entrenamiento es a las 4 y media, pero yo siempre llego tipo 6 o por ahí. Ajá. No, no, no. Se ríe ella. Estamos llegando tarde. No, bueno. Por la escuela. Por la escuela. Por la escuela. ¿Qué es la carrera acá? Siente. Es la escuela. Bueno, para eso es el campeón. No, el quinto. Esa otra, claro. No, pero no es así. Se puede de esos lujos. Es por la escuela. No es, claro, claro. No puede antes. Nosotros trabajamos en verano, como lo dijo él, en doble turno. Claro. Gimnasio. Pero entra la etapa escolar y nosotros reducimos todo eso a un solo entrenamiento, que es cuando ellos están libres. Él va de tarde a la escuela. ¿Y Sofi? Yo hago lo mismo. A la tarde entreno a las 6 y cuando estábamos en vacaciones, doble turno con el gimnasio. ¿Primera experiencia internacional o ya tenés algunas historias fuera del país? No, no, ya también cuando tenía 10 también fui a una copa parecida. También con Lauria nos fuimos cuando éramos chiquitos. Y bueno, también tenemos torneos con Osur y Región Centro, que también ya tengo experiencia. Bien. ¿Con qué objetivos vas ahora, por ejemplo, a este Panamericano? Sí, más que nada, también ganar más experiencia y poder bajar mis tiempos y dar un... Un salto de calidad. Lo tuyo, ¿qué prueba vas a hacer? A ver. Por ahora me designaron los 200 libres y seguramente en alguna aposta. 200 libres. Entretenidos. En cuanto, ¿cuál es tu tiempo y qué es el tiempo a superar para vos? Y claro, mi tiempo en pileta corta son 2,9 y en pileta... De 25 a 25. Claro, de 25 y en pileta de 50 son 2,11. Entonces tengo que... Va por ahí, querés bajar la marca. 2,11 para hacer 200 metros. No llego, no, no llego. Interesante. No, 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 no te diré. Estaba a calcular cuántas piletas de 25 son. Claro, no. En 2,11. Es impresionante, rapidísima. ¿Vos qué tiempo tenés? No sé. No, no, no. No, 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 no. Ya no sé. Ya no sé. Es la primera vez que salís del país o... Sí, es la primera vez. La primera vez. Ay, qué lindo. Imagino que hay ansiedad ahí, nerviosismo, alegría, todo un poco, ¿no? Sí. Qué grande. ¿Necesitan ayuda o tienen el apoyo suficiente para poder...? ¿Cómo venimos con eso? Con el tema apoyo económico. Bueno, en este campeonato, la Confederación Argentina de Natación se hace cargo de todo. Qué bueno eso. Chicos, y bueno, los entrenadores designados, etcétera, por muchos motivos. Qué bueno. Van todos sin poner una moneda. Cosa que no era... Que no sucede habitualmente. No era así. Siempre había que poner alguna moneda. Sí, sí, sí. Esta vez, en los dos eventos, van sin poner plata. Qué bueno. Van como delegación argentina, ¿no? Sí, sí, delegación argentina. Antes de las citas internacionales, ¿hay un nacional previo? Sí, son los nacionales del año. Por ejemplo, este es el nacional de verano, el último. Y en junio ya estamos con los nacionales de invierno. Bien. Y después, a fin del año, por noviembre, se hace el de primera. O sea, son siete campeonatos que hacemos, ¿no? En distintas categorías. Fantástico. Qué genio. ¿Quieres mandar un saludo, Sofi? ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Dedicarle esto que te está pasando. Dedicatoria de este presente deportivo. ¿Con quién lo compartiste? A mi mamá. A mi mamá que me estaba mirando. Ay, me imagino. En el trabajo. Con la que comenzó todo, ¿no? ¿Dónde está trabajando, mamá? En oxígeno. Mirá. Ah, ahí va. Claro, está siempre vinculada con... Y con los escocos. Con los escocos. ¿Eh? Ahí estás todos en familia. Sí, decime un campo. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. ¿Y vos, Vitale? ¿A quién le dedicás? ¿A quién le mandás saludos? Y a mi mamá, a toda mi familia. A toda la familia, ¿no? Están orgullosos, me contaron. Olvidar. ¿Eh? Te alientan todo el tiempo, ¿no? Sí. Hay que estar... La verdad que cuando son niños, adolescentes, que tienen un montón de otras actividades... Todos los deportes son complejos, pero bueno, la natación es un sacrificio importante. La natación es un sacrificio importante. Sí, sí. No es un deporte sencillo. Hay que dedicar. Hay que tener un sacrificio. Sí, hay que dedicarse. Hay que dedicarse. El tiempo, la alimentación, la preparación física, son muchas cosas. Sí, más cuando ellos ya están entrando al alto rendimiento de lo que es el deporte. Hay una serie de cosas, como cuando recién las nombrábamos. Todo lo que hay que hacer para cuidarse, tener las horas de sueño, que es el entrenamiento invisible que yo no veo, guardar el celular temprano, ¿no? Sí, se complica ahí, ¿no? Sí, se complica. Esas cosas que yo no veo. Ahí se complica. Sí. No digamos nada ahora, pero se complica. Y bueno, y después hacer rutinas bien hechas, con mucha actitud, con mucha dedicación, garra y todo. Y también ir a la competencia convencido de que tiene que correr con todo lo que tiene que correr. Qué grande. Totalmente. Muy bien. O sea, todo lo que ha hecho en su entrenamiento, dejarlo en la pileta. Seguro. En la competencia. Seguro. Bueno, lo mejor, nos vemos a la vuelta. Hacemos balance de a ver cómo ha sido esta experiencia peruana en este caso. Vitorio es el primero en salir, así que vamos a estar ahí atentos, Vitorio. Muy bien. Qué grande, 10 años. Divino. ¿Cuándo cumplís los 11? El 14 de mayo. Ah, bien. Bueno, te vas con 10, claro. Vas a competir con 10, Salima. Con 10 añitos. Muy bien. Qué lindo, ¿eh? Carlos, bueno, gracias por venir, gracias chicos por estar aquí en el momento. La verdad que es impresionante. Porque esto a ellos también lo estimuló. Sí, ni hablar, ¿eh? Ni hablar. Éxitos y saludos a Laureano, entonces, que hoy no pudo estar, que está en la escuela. Está en el colegio, muy bien, Laureano. ¿Tu escuela, Vitorio? La escuela Don Bosco. Ah, la Don Bosco. Como eso, la gente de sí, mirá, los salesianos. Y yo voy a la Santa Ana y Laureano va al huerto. Y al huerto, mirá, ahí estamos juntos. Don Bosco, Santa Ana, igual. Saludos a todos los colegios. Muy bien. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Un placer. Éxitos. Muchas gracias. Un aplauso para ellos, para los representantes. Continuamos. Seguimos. ¿Qué es la información? Nos vamos a interrumpir.